Andrés García, tremendo actor, nos abandona a los 81 años de edad. Así es, Andrés García padeció cáncer, realmente ha sido un hombre que ha luchado mucho contra esta enfermedad. Él sufrió leucemia y cáncer a la próstata, logró superar esta enfermedad, pero hace poco él fue diagnosticado con cirrosis hepática. Exacto, y además fallece a los 81 años después de una carrera larga, es decir, ¿quién no conoce? Andrés García, galán de galanes, pero ya llegó al final de su día por esa cirrosis muy deteriorado. Así es. Muy deteriorado, lo bueno es que ya descansa en paz después de una enfermedad tan dura y desde acá desde arriba, mi gente, el más sentido pésame para toda su familia y se fue un grande. Así es, bueno, hay muchos artistas que se han pronunciado tras la muerte de Andrés García. Algo que no se conocía es que Anaí, una ex-RV, era muy amiga de Andrés García e incluso leía en la prensa mexicana que ella le pagó una enfermera durante los últimos años, porque eran muy, muy unidos. Dice la prensa mexicana que ella lo trataba como si fuera un padre e hizo desde su posibilidad todo lo posible por tratar de que él mantuviera calidad de vida durante esta última etapa de su enfermedad. Así efectivamente varios artistas se han pronunciado y hemos visto en las redes sociales que le han dedicado emotivas palabras después de su fallecimiento, recordado por todas sus actuaciones espectaculares y como tú lo has dicho Santi, tremendo galán que estaba en nuestras pantallas y que aparte no solo el hecho de ser un galán, sino también el trabajo y la trayectoria de Andrés García que nos ha regalado y que continuamente hemos repetido las novelas donde lo hemos visto a él, porque era fantástico verlo a él en cada una de sus actuaciones, pero luego de esta enfermedad tan dura que le tocó atravesar y mucho sufrimiento, uno no quiere ver a una persona que sufra tanto a raíz de una enfermedad y ahora ya está en la gloria de Dios descansando en paz y nuestras condolencias para toda la familia y los amigos más cercanos que han expresado todo el dolor que sienten en este momento. Así es, uno de los galanes mexicanos más internacionalizados, su uso de telenovelas, se han traducido a muchos idiomas, él, Verónica Castro, Lucía Méndez, eran como el trío de oro de las novelas mexicanas, protagonizó muchísimas telenovelas, muchísimas portadas, muchas películas, ¿quién no recuerda a Andrés García en su mejor época? Incluso creo que él tiene una participación en la vida de Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel también lo menciona a él, bueno, realmente una personalidad, una de las personalidades mexicanas más grandes, que ha visto deteriorada su salud durante los últimos años. Y ojo que todo el mundo conoce a Andrés García por todas esas novelas mexicanas, pero recordemos que Andrés García es dominicano, Andrés García nace en la República Dominicana, y de ahí se va a vivir a México, por eso él siempre se definía como una persona mexicodominicana. Qué guapo, qué guapo era Andrés García, ¿no? En su mejor época, en la mejor época de las novelas de Televisa, un hombre con unos ojos que te atrapaban, un imán, mira, esa sonrisa. Y todos los reconocimientos que recibía por todo su trabajo como actor, ¿no? Grandes reconocimientos. Y es que realmente en vida, ¿no? Uno tiene que felicitar el trabajo que realizan actores como él. Claro, él ha recibido muchos homenajes, de hecho, ¿no? En los últimos años en México, evidentemente ahorita la prensa mexicana está volcada al velatorio y al sepelio de Andrés García. Y hay información ya también que se está compartiendo con respecto a dónde se le va a velar, ¿no? Y la cobertura que se le va a dar, porque para México, a pesar de que era dominicano, es mexicanísimo, ¿no? Porque toda su trayectoria lo hizo en México. Sí, bueno, también ya de mayor, él tiene apariciones a nivel internacional. De hecho, él durante cinco años fue actor de una muy famosa serie española que se llamaba Hospital Central. ¡Ajá! No sabía que había estado ahí. Pero te advierto una cosa. Una de las novelas de Andrés García. Y si piensas que me quedé contigo solo por tu dinero, quiere decir que no tienes ninguna otra cualidad que le pueda gustar a una mujer más que esa. ¿Qué te has querido? Porque yo te pregunto a ti, ¿cómo te atreves a pensar de mí lo peor? A insultar a mi padre, a mi familia, a decir que quería tener un hijo para amarrarte. Y no es cierto. ¿O qué fue lo que hiciste anoche? ¡Qué poco! Célebre actor Andrés García. Ahí vemos un poco de su trabajo, ¿no? Un artista legendario, recordado por todos. Así es. Y que ahora, bueno, ya descansa. Ya descansa en paz, falleció. Con un marcado acento mexicano, ¿no? Marcado acento mexicano, falleció en la ciudad de Agapulco. Y es de estas personas que cuando uno dice, oye, Andrés García, voy a ver, y quieres ver la filmografía de él, y el dedo no para de darle y sigue saliendo. Te quedas pegado, te quedas pegado. Efectivamente, tremenda. Descansa en paz. Y de acá nuestro más sencillo homenaje para un grande de la interpretación. Descansa en paz. Y de acá nuestro más sencillo homenaje para un grande de la interpretación.